Impresionante alineación de Venus, Júpiter y la luna en el cielo nocturno. Actualidad y noticias del mundo. La triple conjunción de los tres objetos más brillantes del cielo nocturno es observable al amanecer esta semana. Cazadores de estrellas de todo el mundo han recibido un regalo especial esta semana después de que Venus, Júpiter y la luna se alinearan de una manera espectacular en el cielo nocturno. Internautas de diferentes países publicaron sus imágenes de esta triple conjunción, captadas antes de la salida del Sol este 30 de enero. En las fotografías, el gigante gaseoso se observa entre Venus y la luna creciente. Al día siguiente, el satélite natural de la Tierra se colocará entre los dos planetas. Los tres astros son los tres objetos más brillantes observados en el cielo nocturno desde nuestro planeta. Aunque considerablemente menos luminoso, Antares, la estrella más brillante de la constelación de Scorpio, vista a la derecha en algunas fotos, agrega un toque de belleza debido a su color rojo. Actualidad y noticias del mundo.